Buenos días, Rosmarie Tapia con su recomendación de lectura. Todos se preguntarán qué leer. ¿Quieren una recomendación de lectura? Síganme en mi canal de YouTube y denle clic a la campanita y todas las semanas les va a llegar el correo de notificación con mi recomendación. Esta semana del 17 de julio les voy a recomendar a Necia de Mario Escobar. Mario Escobar ya. Mario Escobar ya. Lo vimos la semana pasada. Recuerden que es novelista, historiador, colaborador de la revista National Geographic Historia. Ha dedicado su vida a la investigación de grandes conflictos. Sus libros han sido traducidos a 18 idiomas y es el escritor de lengua hispana más leído en Amazon. Annesia. Minnesota, 4 de julio. Una mujer está encontrada inconsciente y cubierta de sangre en el Parque Nacional. El resto de su familia ha desaparecido y ella no recuerda nada. El doctor Sullivan, psiquiatra del centro, director médico del centro psiquiátrico y Sharon, ayudante del sheriff, intentarán hacerla recordar, pero no saben lo que desata. Incluso no solo la vida de la paciente estará en riesgo, sino sus propias vidas y llegarán a dudar si lo que ella cuenta es cierto o está fingiendo. Con el estilo ágil, impactante de Mario Escobar, construye una historia de suspenso donde el ser humano llega al límite, rompe los esquemas. Pasiones como el amor, odio, venganza, intriga, acción hacen que la novela sea atrapante. Es una historia oscura que muestra lo peor del ser humano, los crímenes más violentos, esos que hacen que la humanidad pierda la fe. También ustedes verán actos de corrupción, seres despreciables y mientras usted está leyendo no solo quiere justicia, quiere venganza, pero esta novela con semejantes personajes no puede tener un final feliz. No obstante, es una novela que tiene muchas enseñanzas, incluso lo ayuda a cuidar su seguridad en estos tiempos de tanta violencia. Esta es la recomendación que le hace Rosemary Tapia y recuerden, suscríbanse a mi canal y denle un clic a la campanita y a los jóvenes a leer incansablemente. Como si la vida y el éxito dependieran de eso, porque dependen y recuerden el reto, no me voy a cansar de hacerlo, soy lectora y tú.